Gobierno de la eficiencia en la calle. Seguimos el camino de Chávez. En el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzuategui de Barcelona, arrancaron los trabajos de rehabilitación de la plataforma del estacionamiento y la calle de rodaje, trabajos que beneficiarán a los usuarios de este terminal aéreo. El gobierno bolivariano invierte 150 millones de bolívares. Me parece excelente, oíste, está muy, muy... No lo han terminado y ya se ve bien bonito la cuestión. Está espectacular. Esto es una entrada para que vengan a Barcelona a disfrutar de este estado y de hacer, bueno, todo va a quedar bien bonito, bello. Ustedes están viendo acá, en esta terminal, una reparación para ampliar la misma. Estamos hablando prácticamente de un crecimiento cercano al 300%. Pasará de un poco más de 4.000 a 15.000 metros cuadrados. Y los anzuateguenses y los venezolanos y extranjeros que utilizan esta terminal aérea ahora podrán tener prácticamente 32 cáunters. 8 internacionales, 33, 8 internacionales y 25 nacionales. Asimismo, en las mediaciones del aeropuerto José Antonio Anzuategui, se iniciará la construcción de un hotel cinco estrellas con más de 100 habitaciones, potenciando de esta manera el sector turístico en la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!